El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral de Coahuila viajó a la capital de la República con el objeto de asistir a una reunión en las oficinas centrales del INE, en donde afinarán detalles para la organización de las elecciones del 2018. Vamos a suscribir los 30 de los 32 convenios, o sea, el año que entra va a haber elecciones en 30 de 32 entidades federativas. Entonces van a concurrir los presidentes y presidentas de los órganos públicos electorales locales, como en el caso del Instituto Electoral de Coahuila, a la firma de un convenio con cada una de las entidades en donde va a haber elecciones el año que entra, va a ser el concurrente. Entonces en ese convenio se va a determinar cuáles son las tareas que va a realizar el INE, cuáles son las que va a realizar el Instituto Electoral de Coahuila y también cuáles son las que vamos a realizar de manera conjunta. Un aspecto muy importante será lo relativo a las encuestas que ahora se estarán realizando muy bien coordinadas. También vamos a revisar en la cuestión de cómo va a ser la regulación de las encuestas, va a ser una serie de pláticas que nos van a dar expertos, tanto a nosotros como al Instituto Electoral de Coahuila, y a los 30 entidades de la República sobre cómo va a ser la cuestión de las encuestas, qué tienen que hacer, los criterios científicos que deben cumplirse, etc. Entonces son los motivos de la visita y reunión que voy a la Ciudad de México. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.